Vale, y la otra, Ferro, tu obra, maestra, Visualizer. Aquí hay ya cosicas, cosicas. Te pillaron ya bastantes visitas. Para tenerlas, bueno, entiendo que el poco tiempo y 40 likes me parecen muchos. ¿Qué horas tuviste? ¿Una semana, un día, dos meses y luego las quitaste? ¿Cómo fue la vaina? Oh, lo rompe. Si te olvido el guion, cambia esta dirección Me diste un papel de otro perdedor y se cayó el telón A tu obra maestra le llamo, no se va a lograr el amor Y te pido perdón Por no verlo antes, por no darme cuenta ni tener noción Que tu mundo papel se caía, pero eso era una ilusión Y yo dibujando un futuro relleno a tu lado, mi amor Dime que no faltó, girl El tiempo solo me pide, el tiempo y la estructura dependo completo de... Te escucho y entendí, tú lo siento, pero sin acción no te puedo creer Que las palabras, si no lleva el viento... No hay bombo, cajo No olvido, me puso contra la pared y por primera vez me tuve que coger, yeah Fultriste, eh? Fultriste esta, Fulsat Fulsat Estaba como esperando todo el rato que rompiera, pero al final ni rompe ni nada Es distinta, no tiene bombo caja, no tiene ahí... Estaba como todo el rato esperando a ver si al final no rompe ni nada, es full triste Da... Da el efecto que... Que... Que quieres O sea, solo piano El lento del álbum, pero está guay, eh? O sea, creo que es muy buena elección como... Como intro Hay veces, hay veces que el... El hecho, el cómo está compuesta una canción Las características que tiene a nivel musical Eh... Te pueden dar como un sentimiento Que... Que esté muy acorde con lo que se quiere transmitir en la letra Y creo que aquí... El hecho de que no haya como un... 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 Un bombo, una caja Como que te deja... Como todo el rato... Ahí pendiente Pensando a ver si... Si entra ya... Te genera como una ansiedad, como una angustia y... Es exactamente lo que... Lo que transmite la letra, tío Y creo que es muy buena... Muy buena intro por eso, tío Eh... Este es otro álbum que saldrá Las dejé 5 días... A... Aproximadamente arriba y después las bloqueé Pues en 5 días... Eh... Tener ya 40 likes, tío Joder Tienes muchos fans A ver esta Canción... J... P... B... B... V... ¿Qué significará? Las iniciales de tu novia ¿Pero cuántas iniciales tiene? Tiene... Eh... Ponce Va... Pero ósea... Iniciales... Iniciales... Tengo tres iniciales... Tiene como muchos apellidos o algo Como tiene varios nombres Es muy sad, ¿no? Por lo que veo este disco de temática. Yo, a diferencia de ti, soy mucho más cuadriculado en cuanto a la entonación, la rima, el ritmo. O sea, si empiezo diciendo, hace una cosa de un instante, la siguiente va a ser... Y tú, en cambio, en cada verso, como que la cambias un poco. Vas cambiando la forma del ritmo o vas cambiando la entonación de alguna palabra o el tono, el tono sobre todo. Y es algo que, no sé hasta qué punto, es parte del estilo de cada uno jugar mucho con las terminaciones. Exacto, exacto. Y no sé hasta qué punto, es parte del estilo de cada uno o que tú entiendes más de cómo funciona la música, la rima. O sea, no sé si yo sería capaz de hacer algo como lo que haces tú, ¿sabes? O sea, pero no sé si es parte del estilo en sí o en plan de que yo soy más cuadriculado y tú eres más así, más libre de ir cambiando todo el rato. O si es que tú estás un paso más que yo, que también puede ser. Porque yo lo que haces tú no lo... No lo... O sea, lo podría hacer, lo podría intentar, pero creo que no lo ejecutaría tan bien. Y las canciones de gente top son así, son como las tuyas. O sea, no son tan cuadriculadas como lo que me gusta hacer a mí, ¿sabes? Al menos de este estilo, ¿eh? De este estilo, de este género así más romántico, es mucho más típico hacerlo como tú. Creo que como lo que haces tú a la larga gusta más cuando te has escuchado muchas veces la canción, pero a corto plazo, lo mío, como es más entendible, más esperable, creo que de primeras mi música entra mejor. Y la tuya acaba gustando más a largo plazo. Porque como vas cambiando todo el rato, la gente no sabe lo que va a pasar. Y entonces tú te vas acostumbrando a cómo lo cantas al escucharte esa misma canción muchas veces. Y luego te acaban cantando, en la mayoría de casos. Y yo creo que en mi caso, la canción te gusta mucho de primeras, porque es más esperable como voy a rimar las palabras, pero probablemente te acabe cansando antes. ¿Entiendes un poco lo que digo? Eso es lo que me da la sensación, lo que pienso, lo que he llegado como conclusión. Pero tiene mérito, yo no sabría hacerlo. No hay otra como a vos, ningún lego no va. No miro al reloj, solo le pido a Dios que me regale una vida contigo. Sé que esto no es fácil, no lo quiero fácil, solo quiero tu mano en el camino. No lo dejo a la suerte y quiero darles todo, hasta que lleguemos con todo el destino. Y si no hay destino, mi amor, yo lo creo contigo. Yo lo creo contigo. Oye, pues si un día de estos, no sé qué tienes pensado de sacarlo dentro de poco, o aún te queda mucho, pero cuando lo saques entero y me ves en stream, pásate tío y lo vemos en... Bueno, el disco, tío. Vemos el disco entero y... Así los cortes estos y tal, el producto final, digamos, ¿sabes? Porque bastante bien están las maquetas. Me genera curiosidad a ver cómo van a quedar. Me quedan tres temitas y subo el álbum. Sí, hermano, cuando lo subas, pues cien por cien, pásate. Tres temitas y en total ahora cuántos tienes. O sea, me has enseñado tres. O sea, cuántos tienes o cuántos eran en total al final. De cuánto sería de largo tu álbum. Porque las que me has enseñado, o sea, siguen bastante a la misma línea, en la temática y demás. O sea, que... Bastante bien. O sea, me gusta que eso, que el disco... Lo que no me gusta es cuando sacan un... Bueno, mixtape, ¿no? Se llama más cuando las... Suben un disco, pero las canciones son distintas. Y digo, bueno, entonces, ¿de disco esto qué tiene? Porque eso es todo distinto. Son singles y singles. Para eso no saques un disco. Sacas singles y ya está. Y el álbum te lo metes por el culo. Porque es un... No tiene ningún sentido. No hay nada que los una. No hay ningún tema conjunto. ¿Para qué coño sacas un disco? Saca un disco si tienen algo en común, ¿no? Las canciones. Pero bueno. Es mi opinión. Es mi opinión. No tengo la verdad absoluta, pero es verdad que tengo razón en todo lo que digo. Eh...